¿Qué es el tema de la corrupción? ¿Qué es el tema de la corrupción? Y las políticas corruptas se extendieron a lo largo del país. Y lo que viene es muy incierto, ¿no? Porque ahí van a aparecer candidatos que van a provenir necesariamente de otros ámbitos. Y eso es un interrogante muy grande. O sea, Brasil ingresó en una crisis política hace dos años aproximadamente y no sale de ella. Es una crisis política que pone en duda el funcionamiento de las reglas de juego, ¿no? Bueno, justamente... Por ejemplo, que activa actores que estaban dormidos, ¿no? Pero el comandante del ejército. Por ejemplo, los militares, ¿no? Que algunos militares hayan salido ayer a decir que estaban dispuestos a dar un golpe de Estado si el tribunal no rechazaba el habeas corpus contra Lula. Bueno, es una prueba de que el ordenamiento legal, el sistema institucional está dejando de funcionar. Todos los actores comienzan a ver que, bueno, que se puede ir un poco más allá. Igual en Uruguay tenemos algunos problemas, ¿no? Yo creo que la opinión pública todavía confunde un poco entre corrupción y fracaso en políticas públicas. ¿No? A mí me parece que buena... ¿Al Cap es un buen ejemplo? Bueno, buena parte de las acusaciones judiciales que tiene Raúl Sendik en su contra son fracasos burradas grandes, ¿no? Pero no sé, no creo... Hay que esperar qué dice la justicia, pero no creo que sean eventos típicos de corrupción, ¿no?